Muy bien, gutomers, contamos con más de Otome Game Sekai One More. Capítulo anterior, nuestro protagonista terminó llegando a complacer a su waifu llamándoles unas donas. Nada más y nada menos, eso es lo mejor. Sin duda alguna de unas deliciosas donas. Todavía se me hicieron agua la boca ustedes, ¿no? Bueno, vamos a continuar con lo que viene siendo esta parte de la historia. Si lo están disfrutando, recuerden apoyarnos con su like y compartir el contenido con su amigo en redes sociales. Un saludo y agradecimiento muy especial a Julián Campora, Geraldo Zambrán, Duke Maple y Guillermo González, quienes son las últimas personas que han renovado su membresía. Y un bienvenido a la familia de los nobles a The Final Day, el último miembro ley noble del canal. Y sin nada más que decir, comencemos. Volumen 12. Capítulo 1. Último Festival de la Academia, Parte 2. Ja, estas donas están realmente deliciosas. Después de darle un mordisco a una simple dona, Lidia lucía relajada y tranquila. La comida dulce absorbió y calmó el hambre y la fatiga. Noel se sorprendió un poco mientras comía las donas. ¿Están un poco calientes, no? ¿Te esforzaste en prepararlo para nosotras? Parece que se dio cuenta de que no había pasado tanto tiempo desde que las hizo. Leon habló sobre la situación mientras bebía té, pero no tocó las donas. Aparentemente, tuvo que conformarse con las donas sobrantes para el almuerzo. No quiere comerlas porque hizo demasiadas, así que solo bebe té negro. Las hice a último momento porque me sobraron ingredientes. También Luxon me dijo que las tres tenían hambre. Noel y Angie estaban dirigiendo agudas miradas a Luxon. ¿Nos has espiado? Nunca bajas la guardia, eh. Estaría bien si no le hubieras dicho que sus prometidas tenían hambre. Luxon. No había adivinado ese enojo de las dos. Es cierto que tenían hambre y el maestro no se equivocó al prepararles comida. Gracias a esto, el maestro puede reducir la pérdida de comida y ustedes tres pueden llenar sus estómagos. ¿Cuál es el problema? Angie levantó un poco la voz a Luxon, que no entendía el corazón de una mujer. Nosotras también somos doncellas. Existe tal cosa como la vergüenza. Incluso si el maestro no es una doncella, no hay problema porque él cuidara bien de ustedes tres. Leon, que tenía la actitud de no importarle, tosió. No me metan en la conversación. El grupo estaba teniendo un descanso un poco ruidoso. Sin embargo, solo Lidia dio un paso atrás y observó a Luxon con cierta cautela. Me estoy preocupando demasiado. Pero a veces Luke emite una atmósfera aterradora. Ella recordó una pesadilla que tuvo antes. Ese era un sueño donde Luxon convirtió la capital real en un mar de fuego. Lidia entendió que era solo un sueño, pero era un sueño demasiado vívido y tenía un sentido de la realidad. Es como si estuviera surgiendo por alguna razón. Lidia tampoco está convencida y espera que fuera solo un pensamiento pasajero. Sin embargo, no pudo evitar desconfiar de Luxon. Luxon, quien convirtió la capital en un mar de fuego en sus sueños, le hizo dar cuenta de que él era realmente una existencia aterradora. Él estaba bromeando con Leon, pero si se pusiera serio ahora, probablemente sería capaz de destruir el mundo. Ellos están del lado de un ser muy aterrador. Lidia era consciente de ello, aunque no quisiera. Mientras Lidia estaba sumida en sus pensamientos, Ange tomó la última dona y sonrió como una niña. Su apariencia de comer una dona tan deliciosa hizo que Lidia se sintiera. Reconfortante, de repente, Lidia se preguntó. ¿Ange, te gustan tanto las donas? Nunca antes te veías así. Cuando salían a comer a la ciudad, ella no sonreía tanto. Ange debió notarlo cuando Lidia se lo contó. Con una mirada avergonzada, sostuvo una dona con ambas manos y escondió su boca. No era realmente consciente de eso, pero parece que son mis favoritas. Me tranquilizan, o mejor dicho, me siento a gusto cuando las como. Ella misma no parecía entender la razón por la que le gustaban. León, que escuchó la historia de Ange, sugirió algo diciendo en ese caso. Si te gustan, ¿por qué no dejas que Luxon te las prepare? Seguro que las hará mejor que yo. Luxon, de quien se habló, movió su ojo rojo como si asintiera. Las produciré en masa y te la entregaré de inmediato. Si se produjeran en seria máquina, el sabor y la calidad de las donas serían mejores que los preparados por el aficionado León. Sin embargo, Ange negó con la cabeza. Es una cuestión de sentimientos. León, las preparaste para nosotras, ¿no? Tal vez ese sentimiento me hace feliz. Oh, eso creo. Noel le dio una sonrisa pícara a Ange, quien habló de forma avergonzada. Eso es tan inesperado de ti, Angélica. Creía que solo aceptabas platos preparados por los mejores chefs. ¿Así me veías? Noel, creo que debo tener una charla sincera contigo una vez. Ange estaba sonriendo, pero sus ojos no lo estaban. Noel sintió que eso sería malo, así que desvió la conversación forzosamente. En lugar de eso, ¿qué van a hacer para las vacaciones a partir de mañana? ¿Por qué no salimos todos juntos? Al darse cuenta de que Noel ha desviado el tema, Lidia saltó al tema de las vacaciones. Así es. De vez en cuando todos. Antes de que ella pudiera terminar de decir que sería una buena idea que salieran. Juntos, un gran grupo de personas entró corriendo al salón de clases. Lidia y las demás, incluido León, quedaron consternados cuando ellos entraron corriendo con una ráfaga de ruido. Es solo que la gente ruidosa no parece darse cuenta. León, por favor sé claro. Brad dijo eso nada más al entrar, y León, que pensaba que había traído problemas, puso cara de sincero disgusto. ¿De qué estás hablando? Jilk, quien entró a la habitación luego, explicó la situación con una mirada un poco impaciente. En realidad, era una cuestión de decidir la clasificación de nuestros desempeños. Desafortunadamente, Brad y yo no vendimos bien. Pero no importa cuánto le diga a Brad que yo estuve mejor, no me escucha. Aparentemente, Brad y Jilk estaban peleando por el último puesto. Desde el fondo de su corazón, a León no parecía importarle. Les dije que abrieran sus puestos y me dejaran en paz, ¿verdad? Bueno, no importa. Luxon, ¿cuáles son los resultados de sus ventas? En términos de ventas, Jilk gana por un pequeño margen, pero teniendo en cuenta las cajas y demás, Brad debería ser el ganador. Esta batalla por el último puesto fue deprimente. Lidia estaba consternada en el fondo de su corazón, pero sentía una extraña conexión. ¿Sólo por esta razón vinieron aquí para pedir el juicio de León y Luke? Ahora que lo pienso, cuando eran estudiantes de primer año, estaban compitiendo en el festival escolar. En ese entonces, nunca imaginé que se volvería en este tipo de relación con su alteza y los demás. Es una historia sobre el primer año, pero en el festival escolar, León estaba compitiendo con los cinco idiotas. Sin saber decidir quién ganaba y quién perdía, el resultado fue un desastre. Han pasado dos años desde entonces, pero por alguna razón León se estaba ocupando de los cinco idiotas ahora. La vida es extraña, ¿no? Al escuchar el resultado, Brad levantó las manos con alegría y Jilk se quedó atónito. Lo ves. No fui el último después de todo. E es imposible. No perderé por un mago de quinta, M mago de quinta. Eso es lo que pensabas. Las personas a su alrededor se veían indescriptibles mientras los miraban a los dos pasar por sus alegrías y tristezas en la batalla por el último lugar. Detrás del desesperado Jilk estaban Chris, Greg y Julian. Chris tuvo una sonrisa en la cara que indicaba que ha sudado bastante. Aparte de esos dos, a los demás les ha ido bien. Me puse mi happy favorito y monté un puesto, y resultó mejor de lo que esperaba. No sabía lo que estaban haciendo, pero no estuvo mal. En cuanto a Greg, sus hombros estaban caídos y está deprimido. No estoy seguro de mí. En primer lugar, ¿puedes desarrollar músculo con algo así? Como pensé, quería vender carne. Detrás del frustrado Greg, Julian, el más próspero de los cinco, estaba de pie con confianza. Ustedes tampoco estuvieron mal, pero parece que no pueden vencerme. Si quieren competir conmigo, tendrán que perfeccionar sus habilidades. Siempre aceptaré su desafío. Parecía feliz de ser el número uno entre los cinco, pero Luxon no estropeó. Fue el maestro quien ganó la venta final. Si quieres estar orgulloso de haber ganado, esperemos hasta que hayas hecho más ventas. Cuando Julian de repente pareció frustrado, señaló con el dedo a León. León, más vales que estés preparado el próximo año, juro que te venceré. León, quien fue retado a un combate, se veía asombrado. No se puede evitar. Después de todo, nuestro festival escolar ha terminado este año, tonto. Si quieres repetir el año, hazlo solo. Para León y los demás, este es el último festival escolar. Cuando León dijo que este era el fin de su año escolar, todos pusieron una mirada triste. Pero solo había una persona, Julian, quien estaba susurrando como si su impulso anterior fuera una mentira. ¿No hablas en serio sobre que yo solo repite el año? No. Sentir la frialdad de León lo había inquietado. Bueno, muy juntos, hasta aquí llegó esta parte de la historia. Más sin embargo, todavía queda mucho más para disfrutar. Así que no dejen de estar al pendiente de la playlist. Como siempre, muchas gracias a los miembros del canal y a las personas que con sus like, comentario y compartir el contenido nos ayudan increíblemente a seguir creciendo. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego.